Como preámbulo al Día Internacional de los Trabajadores, los granmenses se reunieron en un matutino especial frente a la sede del Comité Provincial del Partido para convocar al desfile por el primero de mayo. Los anapistas granmenses se sumaron a la convocatoria tras haber ganado la sede nacional por el Día del Campesino y el aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria, festejo que tendrá lugar en la Comandancia de La Plata en la Sierra Maestra. Con jornadas de trabajo voluntario, la Central de Trabajadores de Cuba en Granma impulsa los principales programas de desarrollo del territorio. Ayer se hizo un trabajo voluntario en todos nuestros municipios y fundamentalmente primó la siembra de alimentos. Estuvimos en los órganos pónicos y se hizo buena siembra en cada una de las hectáreas que se nos pusieron para trabajar. Bueno, y esa es la respuesta de los granmenses, de seguir trabajando, seguir aportando, seguir triunfando. Aquí se convocó también a la unidad y desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se hizo público un llamado al movimiento de solidaridad con Cuba y a las fuerzas progresistas en el mundo para fortalecer los mecanismos de integración en la lucha contra la hegemonía imperial. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.